Y ahora, el noticiero que sabe más, con el diputado más exitoso de El Salvador, Augusto Tomás Mipaló. ¿Por qué no me decís? Adelante. Bueno, en la noche a todos. Buenas noches a todos. En la noche a todos que están oliendo este anisteto. Buenas noches a todos que están viendo este momento. Ahora estaremos en la cama central. Ahora tendremos un programa muy especial. Quiero dar una bebida. Quiero dar una bienvenida. A mi chulero, el amador. A mi vocero, el traductor, el guapo, el rico, el sabroso. No, no, no. Este es un yo. Usted está hablando de otra persona. Y ahora de un listo. Ahora a mi amiguito. Denis, el tic de paz. ¿Cómo sabe eso? Denis, el tic de paz. No, yo digo Denis, el tic de paz porque quiere decir la otra palabra. Sí, el tic. No se hagan ilusiones a ti. Tradúzcale a los que no saben inglés. ¿Qué significa tic? No, no puedo traducir. Mejor te lo voy a entender. No, no, no. Siga, por favor. Ok, vamos a continuar. Ahora estaremos en la cama central. Ahora tendremos un programa especial. Me excita el... Es que estoy rico. No, no, sí. La entrevista con el señor. Más el mico cagador. Más polémico del Salvador. El diente eleño. Ex presidente salvadoreño. El diente eleño quemado en Latanagua. El presidente salvadoreño refugiado en Nicaragua. El maje más marido para algunos. El personaje más querido para algunos. Exactamente. El maje más huleado por otros. El... El personaje más despreciado para otros. Para mí es el más pizano. Para mí es el más preciado. Exacto, el más pizano. El más apreciado. Porque le tomó el parado. Porque le robó al desamparado. Exacto. A mí, a mí. ¿A cuánto amor? La gente soy apano. Ah, sí, todos, todos. Como todo político, así tomo. Como todo político, así somos. Mismicio, el lunes, La Morena, bienvenido. Arnicio Funes, Cartagena, bienvenido. Arnicio Funes, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, primeramente, para todos los que nos escuchan. Un saludo para vos, mi palof. Desde aquí, en la lejanía. Para tu traductor, para el goofy, cerote que te dije a la par. Bienvenidos todos. Aquí vamos a estar. Con más respeto. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Más respeto que he sido presidente. He sido presidente. No, 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 no te emociones. Aquí, aquí el nico no soy yo. Los favoritos, primero nos vamos ubicando. Porque vos, a veces, soy Augusto, más mi palof. Y luego te lo voy a dar, ¿ok? Basta, está vergón, mi palof. Te voy a dejar tener la batuta por ahora. Pero porque vas, sos el futuro. Como diputado, sos el futuro. Te voy a dar más grande de mi batuta. ¿Te parece? Me parece la batuta que tenés por ahí. Me parece. Esto, esto. Me gusta, me gusta que te vas ubicando. Bueno, vamos a comentar. Gracias, un grande pitón. Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué te puedo decir? Desde la escuela me conocen así. Vos ya me conocen bien. No, no, no. Dijimos gracias por la invitación. Ah, feliz, feliz. Más que contento de estar con ustedes. Es que no he tenido que ser pendejo. Sí, no. Bueno, esperamos. Fue presidente de este país. Pero bueno, está bien. Fui tu presidente también cuando eras un bicho cagado, mi palof. Dejaste babosada. No, no. ¿Cómo dijiste? Oye, es que no me entendió. Por favor, señor, si quieres seguir con la entrevista, ¿verdad? Guardemos respeto a usted, ¿verdad? Es que este es mi palof es a Nandova. ¿De dónde sacaste este baboso? ¿Cómo dijiste? Oye, le estamos hablando de mí. Más respeto por las personas. No, no, no. Me respetaron. Disculpame, disculpame. Disculpame que yo no sabía que iba a tratar con gente discapacitada. Primeramente me hubieras dicho, me hubieras anticipado que era especial el muchacho. Yo no sabía, por favor. No, o nos calmamos. No, no, no. O nos calmamos o chito también. Él también es mío. Yo me voy a calmar. Está bien, pues está bien. Me voy a calmar. Despidado, te estoy dando la oportunidad que estén en mi programa de el auditiero. ¿Qué me mamás? Por favor, respeto y obediencia para tu servidor. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que sos pendejo, dije, va. Que usted quedó perplejo. Ah, vale. Bueno. Claro, claro. Ya callaste. Pon atención, ¿no? Ok, pon atención. Usted es un desmadre o de andarte pitón. Usted es muy amable por aceptar la invitación. Esto, esto. Me pincio apesta. Uno. Arnicio, ¿cómo está? Un saludo. Ah, ok. Sí, sí. Pues, la verdad estoy muy bien. Acá refugiado, huyendo y como dicen por allá. ¿Cómo es su huida a Nicaragua? Cuéntanos. ¿Cómo es su huida en Nicaragua, señor Auricio? Pues, la verdad, yo soy un perseguido político. Quiero aprovechar, como siempre, estos espacios para decir el tipo de cloaca que es el sistema judicial salvadoreño. Por eso es que aquí estoy zampado y no es que yo esté huyendo. Soy un refugiado político más. No, no soy un refugiado político, soy un mañotito bonito. Sí, sí, sí. Que usted es un político bonito. Ah, pues, claro, claro. Gracias, gracias por reconocerlo. Gracias. Le voy a dar una pregunta para Lenio Ojer. Le voy a hacer una pregunta que el salvadoreño quiere saber. Exacto. La pregunta es... La pregunta es... ¿Usted metiendo el vibrador? ¿Te fuiste huyendo de El Salvador? A mí no me gustan los vibradores. Para aclarar, empezando. Repetidme la pregunta que no entiendo. No, sí, se fue huyendo de El Salvador. Ah, yo nunca he andado huyendo de la verdad. Yo aquí vine y dije, denme en asilo político. Porque yo soy un perseguido político. A mí no me estés diciendo que huyendo porque yo no soy un mañoso. No, cómo no. Se te nota la lengua que no... ¿Cómo vas a creer? Con atención. ¿Cómo vas a creer que yo voy a ser mañoso? No le ve la voz. Va, te la voy a despedir. Aunque me entendaste, te la voy a despedir. Te fuiste metiendo el vibrador. Te fuiste huyendo de El Salvador. ¿Por qué enterraste el hueso? ¿Por qué te enteraste de ir preso? Ahora contestá, tendejo. Ahí está mal porque, para serte sincero, yo ya sabía desde antes que me iban a empezar con estas babosadas. Cuando más yo saliera a la silla, todos los medios dejaron de invitarme a sus programas y dijeron, la opinión de Arnicio ya no tiene validez. ¿Qué son esas babosadas? Yo tenía que buscar un refugio y un lugar para seguir tirando mi... para seguir dando mi opinión. Es que solo, solo hablas paja. Verdaderamente paja. Pajenísimo. Sígamos. Bueno, igual. Tu anal, gozada. Tu actual esposa. Adia Michelle alias La Michi. Adia Michelle alias La Michi. Es muy bien, dos cosas. Es rico. Es rico. Yo me la vuelvo. No, yo no. Pero como no tengo para pagar, pues. Este tipo de cosas, solo nosotros los que andamos en política entendemos. Mira, él tiene la tuya, La Michi. Yo tengo a La Gatita Tepa. O sea, todos estamos al mismo. Sí, vos, vos. El traductor Goofy que tienes ahí, ¿qué vas a ver? Si Anantillo va a pagar un polvo de 20 pesos los fines de semana. ¿Qué vas a ver? A mí La Michi me ha costado bien. A mí La Michi me costó bien. Una inversión que se me fue de las manos, lastimosamente. Pero pues, así son las cosas. Así es la vida. Muy pronto. Ya tengo ahí un par de modelos, ya. No, está bien, está bien. O sea, cuéntenla tu mister. Bueno, no conocen qué es esto. Nosotros los que andamos en política entendemos porque va. Don Don las manda. Don Don las manda. Bueno, igual, lo que te quería preguntar es lo siguiente. Cuando la viste, tocarte en la kitchen. Cuando te fuiste, ¿viajaste con La Michi? Ajá. Pues La Michi ya estaba viviendo aquí. Te voy a ser sincero. Ella de antes ya tenía ya un spa. Aquí en Nicaragua, en Managua. Yo le dije, dame ahí donde llegar. Aunque sea para que me echen los masajitos de vez en cuando. Y al final era mi mismo lugar de masaje. Yo había pagado esa mierda. Con mis pistos he pagado esa mierda. Ok, me llega, me llega. ¿Me siente el niño, mi niño, el lunes? Ex-presidente salvadoreño, Arnisho Funes. Ajá. ¿La Michi? Ah. ¿Por qué me rojo? Me rojo. Ay, pa' otra. Espérate, oíme, espérate. No, es que no me gusta porque yo no le gusta más mi panón. ¿La Michi tiene una jipeta? ¿La Michi es coqueta? Si, ¿La Michi tiene una jipeta? Esa es la pregunta. No, 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 no. Me voy a decir otra vez. ¿La Michi? ¿La bichota de la Michi? No, puta, Nico. No, no, oíme. Es que me cuesta. Usted sí que le viene también. Le voy a explicar. Es que... Ok, buena atención. ¿La Michi tiene una jipeta? ¿La Michi es coqueta? Es, es. Ah, la Michi es algo coqueta. A mí me coqueteó. La bequé. La saqué con beca de ahí de lips. Y al final se fue con otro baboso que le coqueteó también. Es que... Así fue. Es que esto no lo le pasa a los dedotes o momón. ¿Entendés? No, puta, ahí, pues. Aunque no te entiendo, mi palof, pero sí me dan ganas de echarte tu puteada. Dice que aunque no le entiendan, mi palof, a veces le dan ganas de darle una masajeada. Masajeada, masajeada. Masajeada para llevarlo allá a Managua, que le den una masajeada. No, es que yo ni escucho y entiendo. No, no hay pendejo. Entendí lo que dijiste, no te pate esa pendejo. Una masajeada, ok. No me está gustando. Masajeada, masacuada. No, no me está gustando. No, es que yo llevo la batuta con arte, este es mi programa. Y vos también no me quedas traducido lo que dijo él, porque yo entendí todo lo que dijo el pendejo. Ok, no, 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 yo... No se preocupe. Ok, es que me... Ay, perdóname, perdóname. Ok, es que pon atención ahí, mi amor. Choco. Va, te voy a escuchar, pero no sé a qué p*** vas a hablar, a Nanocerote. ¿Cómo dijiste, hermano? Dice que... Dice, amigo, 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 amigo grandote, amigo grandote. Usted se maneja un gran... ¿Y por qué le traducir a él y me tenés que traducir a mí? No, pendejo. Yo soy el que tengo que hablar. Oye, bien, ¿cogiste en el aeropuerto o cogiste en la manguera? ¿Te fuiste por el aeropuerto o te fuiste por la frontera? Eso. ¿Qué pregunta más estúpida? Está claro que yo tengo mi jet privado. No me andes preguntando esas estupideces. Esto es lo que me encabezona, güey. Otra, otra, el leño quiere coger. Otra pregunta que los salvadoreños quieren conocer. La Michi se cagó con vos porque eres un buen cogedor. La Michi se casó con vos porque eres un buen gobernador. Está más que claro, pues, la magia que oportunidad tenía de decirme qué más aspiraba. Si yo vine y la saqué del lugar donde estaba y la bequé, ahora la babosa tiene hasta más pisto que yo. Así que que no se puede quejar. Claro que yo soy un buen acogedor. Acogedor, no acogedor y gobernador. Sí, es que se nota que tenés disfunción. Se nota que usted es un buen presidente. Exacto. Gracias, gracias. El uno lo mueve, tocaste el daño y a la fuente. ¿En julio 19 te hiciste ciudadano nicaragüense? Así es. Y todo aquel salvadoreño que piensa que el baboso este que está de presidente actual me va a quitar mi ciudadanía. Le voy a decir una cosa. Son unos ignorantes. Ignorantes. Yo soy ciudadano nicaragüense. Así que se la van a comer. Así te hace, ¿eh? Así te hace un lito. No, no. Dejen de desabosada. Ustedes me están chilateando, culero. Dejen de desabosada. Yo soy nicaragüense. No, no. Nadie te está chilateando. Así te hace un lito. Así te hace cuando te palpito, dice. Exacto. Ah, ok, ok. Oíme, quiero hacer una pregunta. Oíme, oíme. ¿Daniel Talega es un lero? ¿Daniel Ortega es tu compañero? Daniel Ortega es chero mío. Nos hemos puesto a verga cachimbo de veces en su casa, en mi casa. Y claro que es mi amigo. Pero no se ve mi amigo. No, no, no. Es mi compañero. Es que ya te vi el mate. ¿Él te está cogiendo? Él te está acogiendo. Ah, exacto. Claro que él me está acogiendo en su casa. Ah, ya viste. Me ha cogido desde el inicio. No, no, no. Le decimos. ¡Hulero! No, traducan. Ah, compañero. Eso, eso, eso. Perdón. O sea, yo, directo. ¿Usted ha estado donde un humbrón y me da el culo? ¿Usted ha estado en comunicación con Nicolás Maduro? Exacto. Este Bipalof de seguro me pregunta. Porque se ha de sorprender. Para tu información, mi Bipalof. Yo he estado con grandes figuras de la historia y del mundo. He estado con este baboso de Chávez. Tengo fotos con Chávez. Tengo fotos con Nicolás Maduro. Con Barack Obama. Vos en tus sueños, tal vez, mi Bipalof. O en tus sueños húmedos, tal vez, te los imaginas o estás con ellos. Pero no aspirás nunca a estar con ellos. Ahí te puedo enseñar fotos con las babosadas. No, a mí no me van a venir a pantallar. Yo también he estado con gente puta, otro nivel, hombre. O sea, vos me hablas de Barack Obama. Es más, te voy a enseñar. Barack Obama, también yo estuve con él. Barack Obama, yo estuve con él. Aquí están las imágenes. ¿Ves? Qué rico. ¿A dónde andamos allá? ¿A Cajutla? Andamos ahí en un lugar. No, no, no. Oh, mamá. Nos echamos una más, una cervecita. Sí, nos echamos una cervecita. Él me dijo, oiga, mi Bipalof, por favor, písteme. Por favor, mi Bipalof, por favor. ¿Qué? Písteme. Oh, que se lo... No, la cerveza. ¿Cómo? Oh, empíneamela. ¡Endejo, la cerveza, písteme! Oh, la cerveza, písteme. Exacto, eso. Pégame, pégame, pégame. Pégame, 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 pégame. No me entiende todo a mí. Igual, te voy a enseñar otra imagen, porque vos me entiendes a mí, arlandiano. Es más, aquí, mira. ¿Te acuerdas cuando estuvimos esta vez? Oh, sí, ¿a dónde fue eso? Ahí estuvimos allá con el otro que él, el Donald Trump. Oh, Donald Trump. Ahí está, o sea, no me vengas a plantear a mí. Es más, te voy a enseñar otra, otra más. Quiero ver, quiero ver si es cierto. Ah, no, ahí está la babosada, ya ves. Me está acusando a mí de compañero y de acogedor. Y vos tenés un pasado. Yo veo que este traductor te conoce bien de por atrás, mi falo. ¿Qué tal también? Ok. Vamos a continuar. El FMLN. No me lo hice con nada, ya lo vi. Ya lo vi que no me lo hice con nada. El FMLN. Unió Manacocante en la NIR. ¿El FMLN te ayudó para alargarte del país? Eh. A mí el FMLN se ha puesto, se puso, se puso de acuerdo conmigo al principio. Me ayudaron a salir del país, pero posteriormente se dedicaron también a atacarme porque se vieron afectados como partido. No, y es que, y es que te pusiste nervioso, hasta la moneda, es más, este, no es mental. ¿Conseguiste la información que te pedí? Ah. ¿Los archivos dónde están? ¿Los conseguiste como trabajador? Eh, sí, claro. Yo los conseguí. ¿Y por qué mirá, mírame a mí? Yo te estoy hablando de los, ¿los conseguiste o no? Sí, los conseguí. ¿Trabajaste para mí? Sí, 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 los conseguí. Ahí, discúlpenme. Ok, así me gusta. Me voy a comer el payaso de Ulumbrun. Le voy a leer los casos de corrupción. Ponga mucha atención, porque esto es directo para usted y no te le hagas pendejo. Ponga atención. ¿Pelo público? Eh, saqueo público. ¿Y ganón en casuelas? ¿Operación corrulecta? ¿Corruptela? ¿Corruptela? ¿Cómo es que ni siquiera sabes de lo que me estás acusando y ya ves que sos baboso? No, no, no me entiendo en paz. Deja que termine. Poneme atención, no te lo ves tampoco, porque ahorita... No, no, es que aquí, aquí ustedes, este volado me dijeron que era para preguntarme cómo era mi vida en Nicaragua, no para ponerme el dedo y señalarme. Este es mi programa, no es tuyo. Con atención, la tercera, da asco mamán. Eh, caso chaparral. Decolación del arroz. Divulgación del rost. Y la número cinco y más importante de todas, erección anal, la que te gusta. La evasión fiscal, la que te gusta. Ah, no, y tengo otras más, espérate, que a mí no me vas a andar con cosas. Compra de años de culados. Compra de varios diputados. La número siete, me piso el lunes otra vez. Eh, Mauricio Funes, Other Bridge. Exacto. Es de Belgue en un mes de jodo en pipí. Eh, después de todo lo que te leí. El ano eres lucir en El Salvador. Hermano, en serio, ¿quieres venir a El Salvador, Don Mauricio? Imposible. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo voy a regresar a El Salvador el día que se me haga un proceso legal. Que siga todos los procesos. Para empezar, aunque se suene redundante. Y que se me respete en el que yo pueda demostrar que soy inocente. El día que yo pueda regresar, poner mi chupadero y poner mi volado de masajistas para la Michi. Ahí voy a decir, está vergón volver a El Salvador. Mientras tanto me voy a quedar aquí poniéndome a p*** de Ortega. Bueno, me llevo. Yo lo vi, y el Goofy no andaba ahí. No, no, ni he venido. Ahí no necesitas traductor, papaboso. Permitidme, es que este era de unión de gente pesada. No podía llamar a los choneritos. No pudo llamarlos porque solo habíamos personas importantes. Ahora, vos te estuviste ahí por un mañoncito. O sea, no es que hayas estado limitado por ser buenas personas. ¿Me entendiste lo que te digo, tiendejo? ¿Entendiste lo que me dije, compañero? Sí. ¿Y que no es el trabajo de ese c*** traducir, pues? La cosa es que me entendieron, ninguno no, al final me mantenga. Bueno, yo me estoy haciendo ahorita buh-buh. Él dice, bueno, yo me estoy despidiendo porque quitan la luz. Pero antes, un amigo te manda a saludar. Pero antes un amigo te manda a saludar. Este amigo, este te mandó a decir lo siguiente. Él te mandó a decir lo siguiente, Mauricio. Poner mucha atención porque es un amigo muy apegado aquí, muy allegado. No sé si me entendés, pero bueno, poner atención. Lo que dice es lo siguiente. La neda a él también. Mi buen amigo. Y quiero la de mí mismo para coger ahí y me hace. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver. La tuya por si acaso, ma. No, 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 sin faltar el respeto, por favor. Es que no entendí que me está diciendo este baboso, no entiendo ni verdad. Mira la pantalla, mira aquí, me quedamos con la gente. ¿Por qué miras a otro lado? Puede leer otra vez para... Poner atención y vos también, para... Pendejo, estoy unido de pendejo. Poner atención. La neda a él también, mi buen hijo. Y quiero a la de mí mismo para coger ahí y me hace. Me alegra saber que estás bien, mi buen amigo. Espero que la pandemia termine para poder salir y visitarte. Ah, todo tiene sentido, ya, ya. Con esto. Ya tiene sentido. Y es más, para que veas, para que veas ahorita quién fue el amigo que tenió este saludo, te lo voy a mostrar aquí en la pantalla. Ya ves. Ah, si el cerotillo. Yo le dije a ese cerote, yo le dije a ese cerote, cerote, pegate el R. Así como dice la bichada, pegate el R, acepte el muerto, así como hizo Flores. O pedí decirlo en otro país, cerote, pero no te quedes aquí becado. El maje no me hizo caso y ahí está en Mariona. Ya va a salir el c***, pero no me hizo caso. Fue bien cerotón. Dile, ya va a salir el... Ya va a salir el camotón, dijo. Exacto. Pero igual, mira, yo, es que nomás viste la imagen, se te puso así el chiquitrink. Se te junió su chiquitlito, como que había una unión. A él, a él se le hizo así, pero por estar preso, ¿ves? Porque lo abrieron ahí adentro. A él se le hizo así. Yo estoy tranquilo aquí. Le pudieron empujar la pila, c***, el disco. Es igual, apometa, c***, no tenías que estamos en la entrevista. Nenia, por favor, más respeto. Nenia, nenia, nada. Es que lo que pasa es que no te entiendo ni c*** lo que decís, Hanano. No te entiendo. Que es lo que me... Y vos, na' mi boca esta niña, es explicarle. No, para eso le estoy pagando, c***. Ay, disculpad que... Es gente... Mira, yo digo que este cerote... Deberías de buscar un traductor más vergón porque este cerote goofy no te está haciendo el paro. Este baboso... No sé si es hindú el c*** o qué, pero mirale el color de piel. Este cerote está raro. O está curtido. Una de dos. Está curtido por ser pobre. Este es indocumentado. O sea, no sé si me entiendes. Mira, lo que te quiero... Sí, te entiendo. Acuérdate que esta gente, esta gente que está allá en este... En esta ciudad de Estonia Blanc, aquí son, pero igual. Lo importante es que te quiero decir algo. Aprovechando que estamos hablando de... ¿Quisiera usted darle un mensaje a mi huevo inalazmeño? Quisiera usted darle un mensaje a mi pueblo salvadoreño. Exacto. Bueno, pues yo quiero decirles, pueblos salvadoreños, primero que soy inocente. A mí no me importa lo que los demás estén diciendo. Sé que tengo seis órdenes de captura en mi contra. Todos los delitos que me has leído. Pero yo soy inocente. Hasta el día que me digan... Hasta el día que me digan, Arnicio, vos te hueviaste tantos millones con cinco centavos. Cifras exactas. Yo voy a decir, sí me lo huevié. Pero como no es lo que me he hueviado, no voy a aceptar nunca. Es que no, queda claro. Es que no, pero igual. El descaro. Es el descaro, todos ya sabemos la historia. Igual, señoras y señores, queremos agradecer a todos. Muchas gracias, me piso el lunes. Muchas gracias, Arnicio Fines. Le doy por el adductor. Señor traductor. Las nalgas le dudan. Gracias por su ayuda. Nos vamos. Sin ver la mente. Nos vamos, mi intérprete. Bailando al ritmo como Tik Tok. Vamos, señora Arnicio Fules. Vamos a bailar Tik Tok. A la una, a la dos y a la tres. Horrible. Como que tiene artritis. Mirá Cerote, mejor. Para darle la clase de traducción a este. Para que aprenda a hablar a Hanado. Porque no se te entiende ni a vos ni a él. No bailo bien. Así te voy a decir. Que tenía jodida la cultura. No, 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 no. Ah, 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 ah.